Cuando yo entré en la escuela, enseguida, como digo, firmamos ese convenio de colaboración con el ayuntamiento y nos encargaron al departamento hacer el avance del plan del caso histórico. A mí de aquella experiencia, yo recuerdo con especial, aparte de muchas tensiones, de mucha índole, sobre qué se enseñan las escuelas de arquitectura, cómo se debe enseñar el tema de la ciudad, y entre lo que podríamos decir, si cogemos los extremos, la visión socio, histórico, geográfico, política de la ciudad y la visión de la piel, de la forma, en el mejor sentido de la palabra, en el más noble, de la forma, de la traza, de la huella de la ciudad, de la piel, que diría Solá Morales, de la ciudad, en esas dos visiones, la morfológico, física y la socioeconómica, en la fusión de esas dos miradas está la esencia del buen proyecto de ciudad. Hicimos un ejercicio muy bonito, yo creo, también dentro de integración entre las enseñanzas, que mal llamados se han dicho siempre de proyectos y urbanismo. Esos mundos tan hostiles a veces, en tantas escuelas, mal denominados, porque proyectos y urbanismo no son términos que estén definidos semánticamente de una manera correcta, intelectualmente correcta, ¿no? Proyectos son proyectos de arquitectura y proyectos de ciudad, y urbanismo no lo puedes juntar, no lo puedes contraponer a proyectos, están mal llamados. En aquel momento, con el avance del casco, hicimos un ejercicio que trajo problemas internos, de llamar desde el Departamento de Urbanismo, o de los que entendíamos que en el avance del plan del casco debían intervenir la visión arquitectónica y la urbanística, llamamos a profesores de proyectos de la propia escuela y les encargamos avances, simulaciones, proyectuales, en enclaves que urbanísticamente hayamos detectado en el casco, que eran enclaves de oportunidad para el futuro de la ciudad. Ese ejercicio de llamada para romper fronteras entre la urbanística y la arquitectura dio unos resultados para mí muy positivos y trajo problemas, pero fue un ensayo que luego los que hemos seguido en este mundo académico, de la escuela de arquitectura, lo hemos seguido trabajando con voluntad, y con emoción y con ganas de borrar límites entre unas cosas y otras, entre unas disciplinas y otras disciplinas. Aquello momento, que ya lo habíamos ensayado en el Plan de Madrid unos pocos años antes, entre el 81 y el 84, con las 50 ideas de desarrollo del avance del Plan de Madrid, eran dos ejercicios que llevamos, o dos ensayos que llevamos en paralelo con pocos años de diferencia, para romper barreras, yo creo que lo podríamos llamar así, de todo tipo, barreras de todo tipo. Después, yo dejé la escuela de Valladolid, me incorporé a la Universidad Europea, porque llevaba ya, como decía antes, el veneno de la docencia en el cuerpo, y a partir de ahí seguí dando clases en la Universidad Europea, y pocos años después recibimos el encargo de Parque Alameda, que es lo que nos traía aquí. En aquellos años 80, que yo creo que está muy claro en la exposición que habéis hecho, los primeros años 80 en España fueron claves por la irrupción de una familia de equipos y de ciudades que encaran su futuro con planteamientos de regeneración de la propia ciudad frente a lo que había sido hasta aquel momento la locura del crecimiento de las ciudades. Yo creo que va en Valladolid, que ha sido como en la revista que yo recuperé hace unas semanas, cuando estaba documentándome para la charla de hoy, recuperé esa revista que la tenéis en el sacerdote, es tremendamente recogida del Laboratorio de Urbanismo de Barcelona, donde se investigaba, yo no sé si está un poco borrosa las imágenes, o más o menos se vislumbran lo que quiere decir. No sé si veis arriba la catedral. Yo creo que Valladolid, no voy a entrar en profundidad en ello, pero Solá Morales y su equipo hablaban de que Valladolid había sido un gran laboratorio urbanístico desde el momento en que Herrera coloca la caliciata o catedral en la confusa orde del casco y gira la fachada y produce lo que en la propia revista sobre el plano de Ventura Seco diagrama, diagraman estupendamente los que analizan la ciudad, la evolución histórica de la ciudad y diagraman los compases o las triangulaciones que la ciudad había ido produciendo a lo largo de los siglos, desde el Ventura Seco hasta nuestros días, como luego veremos en el propio ejercicio del Parque de Alameda. ¿Cómo resumen de bien en dos términos los recintos, las grandes fincas y las triangulaciones o los compases la historia de la ciudad de Valladolid? Frente a esta, junto a esta reflexión, la planta del plan de Mesones del 69, del plan comarcal, donde junto al plan Cor, como dos maneras, momentos y escalas tan diferentes, en el entendimiento del desarrollo urbano, como aquí ya en el de Mesones aparece el del arriñonamiento que comentábamos hace un momento, comentábamos, comentábamos Santiago, hasta en el peor, entonces decía Santiago, o alguno de vosotros, que opinaba yo del plan de Mesones, no voy a entrar en profundidades en eso, pero desde la cierta tosquedad en el entendimiento del crecimiento como un simple damero de supermanzanas y crecimiento masivo, pero también con una cierta idea de crecimiento norte-sur tan diferente a lo que años después encontraríamos... En este repaso rapidísimo de los momentos históricos del desarrollo urbano de Valladolid, el plan del 82, que de alguna manera intenta, con bastante buena mano y buena cabeza, que Bernardo Encenca siempre ha tenido, y con una mirada parecida a la que, como veremos luego en algunos esquemas, estábamos teniendo en el plan de Madrid, de búsqueda del plan que mira hacia adentro, y que intenta reformarse frente a la locura del crecimiento por el crecimiento que hasta los años 80 habíamos tenido por el desarrollismo, por la falta de control democrático de las situaciones urbanas, estoy tapándose aquí, pero intentaré moverme. Bernardo juega de una manera posibilista y bastante inteligente entre la lucha contra el crecimiento radiocéntrico e indiscriminado, la voluntad de un norte-sur y las operaciones, ya podremos llamar remediales, de cosido de los bordes, que encontraremos en un plano que proyectaré luego del plan de Madrid, en ese tratamiento de los bordes, de los bordes del este de la ciudad. Aspecto clave, entrando ya en el parque de Parque Alameda, aspecto clave en el ejercicio del proyecto del Parque Alameda, que lógicamente empezamos a hacer cuando ya Covareza había puesto, se había aprobado el plan de Covareza, y creo que ya se había colocado la Junta en el edificio, en el convento, en el colegio de la Asunción, o sea, sabiendo ya que teníamos debajo, que aquí teníamos debajo la pieza de Covareza, una decisión que para mí fue muy inteligente, yo creo, porque en ese juego entre centro contra periferia, o qué hacer con las periferias, que tenemos que tener tiempo de hablar luego de ello, y cómo encaramos el futuro de las periferias, o qué se está haciendo, Covareza ya lo teníamos aquí. Este fotoplano habla de las persistencias, ¿no? Las persistencias, el plan general de Bernardo ya las había detectado en un ejercicio de trabajo de campo, yo creo que bastante bien planteado, le había dado valor a las persistencias, frente al... Pasa para atrás un momentito. Pasa a la otra. Frente a este... No sé cómo decían en la revista de Ur, frente a este brutal esquema del desarrollo de grandes cuadrículas arrasando el territorio, ya puedes pasar a la otra. El plan de Bernardo y nosotros desde el plan parcial de Parque Alameda ya jugábamos mucho al valor de las persistencias en el proyecto de Ciudad. Las persistencias o la... Lo que hablábamos siempre con ellos, de que el urbanismo no se hacía nunca sobre un papel en blanco, ¿no? El urbanista no puede dibujar sobre un papel en blanco, dibuja sobre las persistencias. Las persistencias en Parque Alameda eran, aparte de Cobaresa abajo, eran la gran retícula norte-sur que planteaba el plan de Bernardo del 82 y la gran decisión, que yo creo que es la que hoy nos tiene aquí, fundamentalmente, que es la diagonal, ¿no? La diagonal que la memoria, cuando han pasado 30 años, es a veces frágil y los viejos, cuando recordamos cosas tan antiguas, tenemos a veces el riesgo de estarnos inventando cosas o transformando decisiones o complicando cosas que eran sencillas o simplificando cosas que eran complejas de situaciones que se produjeron 30 años atrás. Pero, evidentemente, como es aquí, el plan general planteaba la gran avenida de prolongación de Zorrilla sobre la cañada de Puente Duero, si no recuerdo mal, erradicándola totalmente y muy sabiamente mapeaba los, creo que se llamaban almorrones o canales de riego de las fincas, la cañada de Puente Duero, la cañada de Puente Duero que era, tenía dos realidades montadas una en otra. Una, el derecho a la ciudad que los habitantes que se implantan en ella se implanten en chabolas o se implanten en lo que sea, tienen y a la vez procesos especulativos que estaban, evidentemente, expectantes para ver qué se hacía con el parcelario aquel, con las cartas que tenían los vecinos que se habían situado de si tenían carta de legalidad o no tenían carta de legalidad. Esa cañada ahí, sobre la cañada venía la gran programación del Paso de Zorrillo. La granja minaya, la Casa Palacio que he tenido hoy el placer de ver que está en plena actividad con el patronato, las trazas de los caminos arbolados y los almorrones, algunas sendas traseras, también arboladas, esta era la casa llamada Cortejoso, me parece, etcétera. Aquí teníamos nuestras presistencias. En estas presistencias de trazas tan caóticas, tan caóticas, nosotros teníamos que meter una gran retícula que podemos pasar, bueno, aquí tenéis las presistencias de Cortes mejor que yo, el agua, el Casa Palacio, los elementos silos de la arquitectura agrícola, pasa a manera. nos enfrentamos con este plan general que era este esquema, bueno, redicujando el esquema de plan, donde veis que sobre la cañada de Puente Duero se planteaba una gran vía de 80 metros de anchura o no sé cuánto, Covareza. Parque Alameda como operación de suelo público, o sea, verdico, verdico lasas, o sea, no podíamos, no podíamos como equipo, y aquí es donde viene si la memoria a mí, no le estoy trayéndome a mi lugar, yo recuerdo que la alternativa 2B que planteamos para el futuro del Parque Alameda era, como digo, clarísima, se metía una diagonal que sería la prolongación del Paseo Zorrilla hasta el punto donde vendría ya sí aceptada el eje central de Covareza con la presidencia de la Punta de Castilla de León aquí, metías la centralidad, o sea, cruzvalías para lo público, metías la centralidad máxima por el corazón de la operación pública, dejabas a un lado la incertidumbre de que iba a acabar pasando por la cañada de Puente Duero, se remodelase, no se remodelase, pero no hipotecabas una decisión de ciudad sobre una incertidumbre y un mar de conflictos que eran las tensiones que comentaba hace un momento de que iba a pasar, iba a acabar pasando, con la caña de Puente Duero que entonces hervía o empezaba a hervir su problemática. Entonces planteamos esto, planteamos una diáloga. Yo recuerdo que en el, he releído estos días, no están, es que si a lo mejor estáis por ahí o no os he reconocido, ni Manolo Sarabia, ni Pablo Gigoso, no, en el excepcional manual, hablábamos antes de manuales, de planes parciales, cuando... pero está el Charo que sí que es postura. Claro, me alegro, me alegro la escuchada. Ese manual excepcional tal, fantástico de la verdad de los manuales, buena falta nos hacen en España, buenos manuales, enhorabuena, decíais una cosa que aquí en su momento me... me... estaba buscando un verbo me picó mucho, pero está bien la crítica. Nosotros hablábamos de que había que acometer en Parque Alameda la complejidad como un factor positivo de entendimiento de un proyecto de ciudadano. La complejidad. Complejidad que en este caso era la complejidad de cómo casar la superretícula del plan general con las diagonales y las triangulaciones de los almorrones y a su vez con nuestra voluntad. de sacar esa de que sabíamos nacer. Cómo se compatibilizaba nosotros le llamábamos asumir la complejidad. Y en el manual decíais una simple frase que era estupenda y que a mí me picó mucho y puede ser un buen debate. Decíais... decían... eh... complejidad o más bien confusión. Bien. Entonces, eh... yo creo que es un tema bonito de... bonito de tratar cuando encaras la difícil problemática de trabajar sobre las persistencias cuando esas persistencias en su traza en su traza y un plan parcial que es un ejercicio profesional donde tienes que mostrar que la mano funciona bien y que se que se arman bien las trazas de las calles y las plazas y las rincones y las esquinas y las cruces esa complejidad que nosotros no es que la buscásemos es que la teníamos dentro de la problemática de de las de la confrontación entre las las trazas del agua la propia traza de la diagonal y la super retícula del plan B. Esa problemática es la que ahora veremos ya pasaremos de crisa porque yo creo que me controles el tiempo en el en el proyecto de Parque Alameda las triangulaciones que yo comentaba al principio que de las que hablaba Amor Escolay y sus colaboradores tan tan estrechamente unidos en muchos momentos a la historia también de Valladolid y la parte del urbanismo y Valladolid han estado muy llegados pero también la figura del FON etcétera el 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 esquema el esquema estructural de Parque Alameda y el esquema formal los tenéis aquí y es la madre del carrero como veis también aludiendo al manual yo releía el otro día una categorización muy bonita muy profunda de los estilos o maneras o de de adaptar de tomar decisiones sobre la morfología de un proyecto de un proyecto de ciudad pues hablabais ahí muy bien del urbanismo zen el urbanismo de la beautiful el urbanismo clásico de los trazas marrocas el urbanismo moderno del movimiento moderno en su aspecto positivo y negativo de la globalidad esa de la de la gran retícula o de Brasilia de la espacial de las tramas abiertas y yo lo veía releyéndoos que estilo teníamos aquí y al final llegué a la conclusión de que teníamos el estilo del no estilo o sea de coger de cada una de esas cosas estilos maneras de enfocar el proyecto de ciudad a lo largo de la historia yo creo que aquí y lo podemos dejar luego también para el debate éramos eclécticos en el bueno o mal sentido de la palabra utilizamos lo que creíamos que teníamos que utilizar de las distintas maneras de entender la definición la plasmación de una trama urbana con la adopción porque estábamos en el momento en la década de la rebelión contra la degradación de los postulados del movimiento moderno del bloque abierto que había estado produciendo ciudad global indiferenciada pérdida de la calle y pérdida de la plaza optamos por un planteamiento yo diría conservador o clásico clasifista quizá recreados en la manzana como forma urbana pero revelándonos también frente a la manzana cerrada por eso la mayor parte de las manzanas las hacíamos semiabiertas por eso también metíamos piezas piezas de edificación abierta lo que llamábamos los cubos los cubitos 2020 metíamos colonias esa idea de diversidad morfológica sociológica diferenciábamos colonias o infamiliares en algunos lugares implantamos con no sé qué fortuna pero hoy las veíamos y yo diría que bastante aceptable de lo que llamábamos la manzana mixta manzana que tenía piezas de edificación cerrada con el eje de la milla con alineación de mis familiares o sea montamos un puzzle de diversidad morfológica de diversidad por supuesto de trazas metíamos las curvas alterando la ortogonalidad del plan del 82 para quitar monotonía en la aparición de las adosados en la trama urbana o sea esas calles curvas buscaban también ese efecto de diversidad de amabilidad de paisajismo más un poco organicista y y y y y todo eso pues lo lo aclábamos con las piezas verdes que heredábamos de los morrones de la 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 origen o la memoria histórica agrícola de la propia de la de la fundamentalmente hasta aquí va lo lo esencial de la charla no sé en qué momento estoy pero no 20 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 hemos visto algunas cosas que nos han ratificado por ejemplo moderadamente por ejemplo la el logro un cierto logro yo por supuesto no lo estoy arrogando para el equipo sino para las circunstancias y tener muy buen cuidado en qué bien estaba teniendo cuentado con la presencia de la Junta de Castilla de León en Covareza porque tenías un polo allá detrás y tu diagonal venía a enganchar esa centralidad de la Junta de Castellón ahí abajo con el paso de Zorrilla pero resumiendo, por pasar antes a una serie de aspectos más de detalle resumiendo búsqueda de centralidad hemos visto que hay entidad comercial en el propio eje, hemos visto que el sistema de espacios libres es bastante rico en ese juego de los encuentros de las plazuelas de los rincones, de las esquinas de las triangulaciones vamos a ir pasando dando un pequeño salto atrás y no me voy a ir mucho en ello buscando la familiaridad de aquellos momentos de los 80 de esta irrupción en el Parque Alavea con lo que unos años antes estábamos haciendo en el plan de Madrid como decía la misma familia del plan de 82 de Valladolid este dibujo a mano como siempre busco y más cuando estamos con mundos de la academia de la historia de arquitectura la reivindicación del dibujo a mano como aquí creo que se va perdiendo pero que no debiera nunca perderse estos eran los crecimientos del plan de Madrid que planteábamos con esa estrategia remedial de ir colocando pequeñas medianas operaciones en los bordes de las periferias para coserlas y buscar centralidades en torno a ejes interperiféricos que ahí me recordaba el plano que he puesto al principio del plan del 82 de Valladolid donde los crecimientos del este también iban como armando bordes desechos de periferias buscando que las periferias se fortalecieran en vez de ponerlo radiocéntrico que el plan de Bernardo luchaba contra él y Madrid también igual el esquema de Madrid era radiocéntrico buscábamos esa especie como ejes de atado interperiféricos que fueran como competitivos difícilmente competitivos pero algo competitivos con la peso enorme del centro de la tercera de la ciudad el esquema de este de Amar lo dibujado son los crecimientos de Madrid viene como siempre en esa voluntad de unión de escalas de fusión de escalas con este boceto que hacíamos en Madrid de un crecimiento en concreto este de San Bras que ahora está en el Wanda metropolitano en la ciudad olímpica de Madrid ese ensayo ese primer ensayo morfológico de como habían de ser las periferias en un momento en el que seguramente no éramos objetivos porque estábamos en la fase de odio manifiesto a la degradación del movimiento moderno y si efectivamente fuimos algo responsables o muy responsables de lo que luego cuando lo vemos después nos da un poco de pavor que es como se ha reimplantado de una manera ciega la manzana cerrada otra vez como si fuera la bondad la tipología buena frente al bloque malo 30 años antes el país había estado en la circunstancia contraria en la manzana es mala se vienta a París y lo llena de llavita y mete sus enormes bloques impasivos y destructores aquí hicimos ensayos de pasa pasa de ensayos que unos pocos años después volvimos a ensayar en Parque Alameda yo siempre recuerdo estos dos dibujos que hicimos en Madrid para mostrar de a mi mismo y mostrar a los alumnos que la manzana cerrada no la planteamos como la única tipología posible teníamos algunos piezas de la ciudad de Madrid que la planteamos con esta estructura muy potente de manzana cerrada y veíamos que en otros dibujos que habíamos hecho de otros acparrios de Madrid como por ejemplo este de la Tareta dibujábamos un híbrido entre el bloque abierto la calle corredor y casi sin cerrar y sin cerrar manzanas si no así unos pocos años después de dibujar esto estábamos dibujando el Parque Alameda en el Parque Alameda que hacíamos pues lo que hablábamos intentar atar muy distintas fracas diarias y buscar una ciudad de diversidades que se llamó ecológica la manzana semiabierta lista con el unifamilial y el bibliote conformando recuperándola la calidad de la calle implantamos si no me traiciona la memoria y luego ya me podéis llevar la contraria o matizar lo que estoy diciendo yo creo que los soportales en el paseo Zorrilla quiero recordar o creo recordar que apostamos por ellos pero es posible que estuvieran en el plan general del 82 no me acuerdo yo me los apunto o los apunto al equipo los apunto al equipo como un factor de acierto no estaban no estaban bueno pues ves yo dudaba estaban no estaban no estaban y la calle bueno pero no estaba pero era era la implantación del soportal era un antiguaya conservacionista y 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 del pasado como algo a reimplantar pues estuvo bien tomada esa decisión yo creo que el planeamiento tiene de bueno eso que hay que ser crítico con ello y Gerardo dice que no estaba yo creía seguro que no estaba pero digo me lo puedo estar inventando cosas como la 30 y nada que bueno diversidad morfológica queríamos tener clases sociales distintas queríamos tener morfologías distintas queríamos tener clases distintas esta es una vamos a enseñar aquí unos dibujitos maravillosos de estos compañeros compañeros que dibujaban como los ángeles con esa fijaros la manzana que luego la vemos en las fichas como habíamos criticado nuestras manzanas cerradas cerradas de cinco años antes y y las hacíamos abiertas o permeables luego veremos las fichas esa esa cosa de que la manzana cerrada es terrible porque lo que ocurre dentro no se ve desde fuera y viceversa esa voluntad esa voluntad de que de que las cosas sean transparentes sean transparentes de que el patio de dentro esté comunicado con la mujer esa aceptación que en algunos momentos nos llevaban críticas de que los arquitectos estaban haciendo estos edificios con los picos que decían joder que esto es muy poco rentable o esto es pues no pues no pues este capitolo o el flatirón o bueno hacen que los arquitectos nos ganemos los honorarios pensando y dibujando bueno esto las colonias las resistencias las tratas pasan bien el propio eje con una diversidad psicológica muy fuerte que luego vemos en las fichas ese intento de que hubiera centralidad para que a la mela con unas manzanas que hemos visto esta mañana que están materializadas como tal pequeños centros comerciales yo no sé si este ha salido o este se ha modificado pero este si lo hemos visto diversidad pero apuesta muy fuerte por el eje con edificabilidades muy superiores aquí estamos desde 4 metros cuadrados en los lados que están cumplidas hasta 2 y pico aquí uno por la carretera de Rueda pero 6 y los unifamiliares la diversidad morfológica edificabilidad de clases sociales piezas destinadas al realojamiento de las operaciones que teníamos que abrir puntuales de rotura de la cañada de Puente Duro que no tenía transversales como las cañadas inerales no tenía transversales en vez de erradicarla entera planteamos esas grandes vías del 82 planteamos operaciones de remodelación puntuales y planteamos un realojamiento en las traseras de la cañada de Puente Duro para que hubiera una transición de la virenda molinera a la trama con la máxima centralidad de Pérez esta sería la pieza clave lo que nosotros llamábamos manzanas dentro de supermanzanas o sea la idea era la manzana no era la unidad de proyecto la unidad de proyecto era la supermanzana unidad ambiental que llamábamos acordáis donde con criterios que ya se habían inventado 80 años antes es decir la unidad ambiental el polígono tiene en sus partes centrales los equipamientos las guarderías el colegio y en sus bordes lo comercial o lo más de lo solo esta es una unidad ambiental la unidad ambiental luego tiene manzanas manzanas que luego veremos en las pinzas como las tratamos más allá estos tres dibujitos maravillosos explicaban esa idea de la diversidad en una esquina aquí está la iglesita la diversidad morfológica y de proyectos la voluntad de que el campo hacía lo que hiciera decenas de proyectos y sugeríamos aquí formas para esos proyectos pero sin forzar a que las arquitecturas tuvieran que ser así lo veremos en la derecha paso la ficha era también un invento que en aquellos años los bueno estábamos en un urbanismo en España lo empezamos a utilizar porque tenía sus valores la ordenanza gráfica la ordenanza volvérica y aquí intentamos exactamente nos equivocamos o no en unos sitios más en otros menos como cada manzana tenía que tener que había unas ordenanzas de familiar de familiar de lo que había de cubos que vamos o de lo que de 20 y entonces dibujamos una ordenanza gráfica pero donde daba mucha libertad para que la promoción el promotor de cada manzana fuera yo que sé o las cooperativas optasen por maneras de resolver a través del proyecto arquitectónico la solución de la propia manzana establecíamos alineaciones obligadas alineaciones recomendadas lugares o posiciones dominantes obligadas de transparencias o cortes en los bloques para evitar que el patio de la manzana no era como el patio de la cárcel sino que eran espacios incorporados al exterior y dibujábamos opciones para la relación o sea un entendimiento del organismo como algo proyecto como algo relacional podemos ir pasando unas otras el intento de la manzana mixta con la unifamiliar unifamiliar que era rosada unifamiliar en bajos y unifamiliar envolvente bueno pasa tuvimos una discusión que antes lo comentábamos antes de empezar la charla de si la altura que el plan general estableció para el paseo Zornilla era razonable o no tenía limitación de cinco nosotros ahí dudábamos si se quedó corta pero sobre todo yo creo que coincidíamos en que era demasiado conservador que fuera la ordenanza porque no permitía más de siete plantas en todo el parque de la manera nosotros veíamos que en las esquinas en los lugares emblemáticos en los en torno a las norietras tal quizá debiéramos haber una modificación de plan que hubiera permitido doce, quince o dieciocho plantas de altura no más edificabilidad sino más libertad compositiva como estoy haciendo ahora la crítica de de lo que podríamos haber luchado por conseguir y no conseguimos que yo creo que es un tema importante también en el ejercicio profesional hasta cuánto debes rebelarte contra lo que te dice el planeamiento al que debes atender o te dice el ayuntamiento para que estás trabajando o el cliente para que estás trabajando cuánto debe ser de rebelde o de plasta frente a la imposición la imposición a veces es buena y a veces no yo creo que ahí luchamos poco seguramente yo me imagino y yo quiero recordar si pasas para atrás María si en algunas de estas esquinas hubiéramos hubiéramos permitido hubiéramos luchado por que hubieran salido 15 plantas ¿qué habría pasado? seguramente nada y encontraríamos un barrio menos clásico si la palabra clásico es positiva no lo sé depende como la palabra menos conservador la unidad de cornisa es buena para los barrios para las operaciones el tamaño del parque a la medida de 50 hectáreas era razonable lo decía al principio el domingo y de pasada Valladoliera sus triangulaciones sus compases como decía el estudio y las grandes fincas que eran determinantes de la periferia de la ley las grandes fincas conventuales o esta que era agrícola eso marcó claro por eso parque a la medida tenía 50 hectáreas en una pieza de 50 hectáreas de la ciudad el plan general y nosotros mismos autores de la provincia debíamos haber sido tan conservadores respecto a la unidad de cornisa bueno aquí rompimos mucho con las unifamiliares pero bueno no debería haber sido dos preguntas me voy yo veis me dios después no deberíamos haber sido más innovadores o la rotura de la cornisa cinco plantas siete plantas y la otra y más dura crítica que yo me hago fuimos demasiado clasicistas en la adopción de la manzana o debiéramos haber ido a mantener la voluntad de la calle comercial pero independizando más la planta baja que podía haber sido de plantas bajas comerciales pero independizando más las plantas bajas comerciales de la materialización de la altura de los edificios que están sobre la planta baja recordando el maravilloso plano de 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 la provocación de la castellana de Madrid ¿no? con esa especie de estructura de la castellana y todos los bloques puestos plas 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 orientación en este oeste para coger el sol de mediodía yo creo que ahí fuimos no llegamos nunca tanto fuimos un poco clasicistas en el seguimiento de la volumetría de las de las de las manzanas por las alineaciones de las calles por la forma de cada manzana y quizá podríamos haber sido más radicales en cuanto a la modernidad de haber metido de haber dicho sí eje comercial bajo comercial pero luego dejar mucha más libertad o no o imponer una estructura que en Valladolid tendríamos que analizar desde el punto de vista del clima si realmente en Valladolid la mejor orientación de los edificios es este o este para que todas las viviendas tengan ventilación cruzada y tengan sol en invierno y no tengan el poniente que ya conocemos tanto en Madrid y yo no sé aquí como es el poniente en Madrid y ahí sí podríamos establecer una cierta crítica a ese clasicismo excesivo de la forma de la manzana determinada por la envolvente de la mediana yo creo que estamos terminando creo que en tiempo pasa, pasa distintas manzanas con la libertad pues la libertad de esta colonia que nosotros la hemos dibujado en los canos de hoy es así pero podría ser así o así o así o así diciendo esta es la pieza y resuélvala la cooperativa que los que habéis trabajado en desarrollos de Alameda a otro lugar pues seguramente no sé lo que es ahora ha salido ya no sé exactamente que ha salido pero este juego pero este juego de imponer cosas y permitir libertades es bueno si está bien hecha la disección nos puede pasar las persistencias que perfectamente conocéis con este punto donde efectivamente la octava planta o la séptima octava planta lo estaba pidiendo y nos había pedido probablemente mucho más el paseo Cerrilla los ejes verdes y la manzana mista los espacios públicos esta es la evidencia que he hablado cerrando ya ahora tengo mil cosas por hablar pero habría que comprometernos con el tiempo cerrando ya lo que he dicho en algún otro momento de la charla el ejercicio fue bonito especialmente bonito porque en él estaban las tres escalas la decisión de ciudad la decisión de la morfológica y la definición de unos proyectos o simulación de proyectos o sugerencias de proyectos en el campo de la arquitectura pues este es el ejercicio este que yo por terminar como empezaba agradezco muchísimo a todos los que habéis estado en esta llamada la que podíamos contar esto un poco hoy aquí que nos gratifica porque porque vemos que 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 ha dado un resultado yo creo que positivo en la producción de una periferia creo que no segregada ni segregada respecto al centro ni me atrevería a decir segregada desde el punto de vista social me ha parecido ver o reconocer que hay mezcla social en la propia trama que es lo que hace que esta periferia es periferia no es porque tiene que ser periferia pero es algo menos periferia que otras periferias y sobre todo que es una periferia la palabra periferia parece que es algo degradante ¿no? no o sea creo que en las periferias donde están ocurriendo la mayor parte de las cosas que ocurren en las ciudades la mayor parte de las cosas hasta más intrínsecamente urbanas porque estamos viendo que muchos centros no son ciudad son parques temáticos turísticos y estamos viendo en cambio que muchas periferias incluso periferias industriales están siendo ciudad porque están teniendo mezcla barullo caos aspectos que son los que el urbanismo ha venido demostrando que es la esencia de ciudad que la diversidad de los usos incluso hasta la peligrosidad o la capacidad de sorprender cuando se habla de las esquinas todo lo que no todo lo que es urbano pasa en las esquinas hasta el peligro hasta lo malo hasta lo pero lo más sorpresivo ¿no? yo creo que Calavera tiene algo de ciudad no periférica en el mal sentido de la palabra sino de ciudad de mezcla de mezcla de clase de mezcla de tipos de mezcla de espacios pues muchas gracias a los que nos habéis llamado y que dé lugar esto a una cierta intervención de 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 quien quiera todo esto de 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 Gracias por ver el video